Parto la pregunta, Faz, en semifinales del clausura, tras imponerse en la serie alimeño, ¿ha conseguido el conjunto tigrío dejar atrás la irregularidad? Nelson. Vámonos a los goles, minuto 58 en el segundo tiempo, todo era calma porque llegaba Wilma Torres a poner el 1 por 0, 3 a 1 en el global y decías, game over, esto se acabó, anticipó muy bien Wilma. Gran movimiento a la espalda del defensor Luis Méndez, que se quedó dormido y la mandó al fondo, 1 por 0 lo ganaba Faz. Pero, minuto 83, primero es un horror de Kevin Caravantes como pone la barrera, era el 1 por 0, era el 1 por 1 en este momento, Rómulo Villalobos otra vez para poner el 1 por 1. ¿Dónde le pasa la pelota? Y luego hay un error de Erivan Flores, no entiendo por qué regala aquí la pelota, viene el centro y llegaba Víctor Torres sobre el 85 para poner el 2 a 1, nos vamos a los penales. Y en los penales gana el cuadro tigrío por 4 a 2, no sé si vamos a tener los penales en orden, porque acá lo tengo en orden, si les gusta, pero al final ahí están, ahí están los goles. Ahora sí, Brian Andaverde el primero, 1-0 ganaba Faz. Luego llegaría Wilma Torres para Andrés Flores Jaco, Wilma Torres, llegaba Edwin Sánchez, acá empataba. Luego vendría a cobrar a Andrés Flores Jaco, este era el 2 a 1 a favor de Faz. Luego llegaría Hugo Oviedo, Kevin Caravantes enorme, atajando. Luego Wilma Torres, acá vemos la repetición, muy bien, atajó Wilma Torres al fondo, era el 3 a 1, llegaría después Carlos García, atajaba a Kevin Caravantes, segundo consecutivo, muy buena atajada. Después seguiría Kevin Reyes, si metía a Kevin Reyes, pasaba a Faz. Y atajó muy bien William Torres, luego le pone también Luis Méndez, un toquecito de drama, 3-2, y luego Luis Peralta para el 4-2 definitivo. ¿Y quién diría, no? El que habíamos dicho ha sido el mejor jugador para Faz, Kevin, sí. Sí, pero con esa... No, con esa dis... No, si le pegó súper mal. Le pegó súper mal. Pues sí, pero porque llega con displicencia. Sí. Y una tanda de penales. Hablemos de este partido, una serie llena de morbos, de mucha tensión, de mucha intensidad, y de Dimes, ¿qué te dirés? La narrativa más interesante entrando a este partido de vuelta era ¿cuál? La nube de tensión. Sí, la rabia, ¿no? Que se tenía técnicos, jugadores, las... Que, por cierto, se tomaron una foto, hablaron, platicaron, y esas cuestiones de fútbol, y qué bueno. ¿Una vez se acabe esto? Claro. Firmaron la paz, hubo blanco. Qué bueno por parte de Nelson Ancheta y del Gullit Peña. De ambos, muy bien. A ver, Camila, ¿qué pregunta le buscabas tu respuesta en este segundo partido? ¿Hay jerarquía? ¿Hay jerarquía? ¿Encontraste la respuesta? Sí, encontré la respuesta. A pesar de lo que te dicta el marcador en los 90. ¿Qué o quién te da esa jerarquía? Creo que en esta ocasión se la voy a dar... No estoy diciendo que Nelson Ancheta no tenga, pero se la voy a dar al preparador... Uy, gracias a Dios no está aquí sentado, porque te sacan los cinco títulos. Se lo voy a dar... Te sacan los cinco títulos. No, yo sé, yo no estoy diciendo de Nelson Ancheta ni el zarco, se la voy a dar al preparador de Kevin Caravantes. Ah, bueno. Porque Kevin Caravantes tiene mucho que ver en la tanda de penaltís por cómo lo prepara el preparador de porteros. Ok. Porque Kevin Caravantes da las palabras y declara que precisamente le dice el profe y le da tips y están preparándose en toda la semana para esto porque sabían que podían llegar y le da los tips de amagar a un lado, tirarse hacia el otro o de ir dos, 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 dos. Y Kevin Caravantes dice que tenía la espinita de Liga de Concacaf en la que no adivina ningún penal. Entonces, creo que aquí viene esa... Claro, como bien sabemos, cualquiera con recién nacido, pues desde Lándos, ahí cuidando, pues de videos, ¿no? Claro. Para ti, ¿quién demostró más en esta cancha? El Gullit Peña. El Gullit Peña. Gullit Peña, jerarquía. Saben que cuando el zarco saca el Gullit Peña, cambia el partido. Fase K. Cuando estaba el Gullit Peña en el partido, está bien, no fue vistoso, pero algo te da. Y esa jerarquía no la tienen otros jugadores. Esa jerarquía en la cancha la demostró el Gullit Peña y fue el bastión para mantener a Fase siendo superior 82 minutos hasta que cae el primero del limeño. Es un partido que hay que separar del 83 en adelante lo demás porque Fase sí merece estar en semifinales, porque Fase fue mejor durante toda la serie, porque Fase mejora en esta serie, porque Fase domina la serie, porque Fase jugó con mucha jerarquía en la serie, pero ellos mismos se ponen zancadía. Sí, se complican solos. Ellos mismos se ponen zancadía. Y eso es cuestión, vuelvo y repito, mente, actitud. Pero, ¿cuál es la raíz de esa complicación? Y no lo sé, porque para mí es mental. Para mí sería... Para mí es mental. Yo creo que es ese peso o esa presión que tenés por portar la camiseta roja y azul con un tigre en el pecho. No, y sabés que tenés que ganar el... Porque no ha ganado el Monsetorreo. Exacto, tú tenés una presión. No, 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 pero es que yo no vi presión. Pero eso no debe de ocurrir. No, claro, pero... Pero no debe de ocurrir en un equipo que estamos hablando que tiene jerarquía. Es que yo no estoy diciendo en ningún momento que jugó mal. A lo que yo voy es que ya en los últimos minutos... Pero eso no es presión. Es displicencia, es muy diferente. No, es que yo creo que te entra la presión y ya son fantasmas. Camila, no es presión, es displicencia. Es sentirte ganador antes de tiempo. Es decir, es que ya lo hicimos todo. Empoderado, merecido. Se acabó, se acabó. Pero falta... Como el tiro de Kevin, ¿no? Son esos pagones que tienen los equipos que de repente... Tienes razón. No es presión. Oye, a ver, fiscal, ¿qué si algo estaba en juego para el Zarco en esta serie? Es que para Fá está en juego el título. O sea, tiene que ganar el título. Punto. Estaba en juego su vida. O sea, estaba en juego... No, me refiero a la vida deportiva. No somos ese tipo de padres. Todo el Zarco, yo creo que Diana lo decía, de FAS, de FAS como equipo. Sí, de FAS, de todo. Me explico. Solo quiero aclararlo. No, sí, y también sabemos que el Zarco para mí es uno de los mejores técnicos que tenemos actualmente, nacionales. Y si ya lo ha logrado con otro equipo, ¿por qué no lo puede lograr con FAS? Me explico. Entonces, para mí, el Zarco tiene que demostrarlo. ¿A quién se le sintió más urgencia en este partido? Al FAS. Y el FAS domina todo el partido. Hasta el 83. Hasta el 83. Cuando ellos solo se meten en San Carlos. ¿A qué sale a jugar Ancheta? Mira, ahí es donde quiero llegar. Hay que reconocer ya al Imeño, que hasta donde llegó ha hecho... Y hay que reconocer... Que busca hasta el final, ¿no? Y aprovecha los errores. Lo de Ancheta, ¿no? Porque vimos cómo llevó al equipo de una racha y lo levantó y lo metió ahí. Y ha sido... Le complicó la vida a FAS, ¿verdad? Llegar hasta estas instancias de penalti, imagínate... Mirate, qué frustración ha de sentir Ancheta. Es una ruleta que a la larga... Ahí viene la jerarquía del momento, también la frialdad para saber tirar los penales, ¿no? Todo eso influye. Pero hay que reconocer a Ancheta, al Imeño, que ha hecho un gran torneo, un buen torneo. ¿Estás de acuerdo con eso, Camila? ¿Ha sido este un buen torneo? ¿Esa es la conclusión con la que debe salir? De Ancheta. De Ancheta de esta vez. Yo digo que sí. Digo que sí, porque, a ver, empezó el torneo... ¿Cuántas veces no lo criticamos? ¿Cuántas veces no le soltamos el parque? Pero 13 partidos sin ganar. Exacto. Y te lo levanta y te pone en primer lugar de grupo, que lo hemos dicho, es el primer lugar de grupo, no te asegura absolutamente nada. Pero la mejoría fue notable. Lo que pasa es que, exacto, encontrás una mejoría que no cualquier técnico te levanta un equipo, no cualquier técnico te hace salir de un bache tan terrible como en el que atravesó el Imeño, y que nomás se levanta es constante. Me alegra mucho que estén aceptando que no cualquiera le puede ganar al FAS. Y ahí te encontrás... Y que no es lo mismo enfrentarse a otro equipo que al FAS. No, es que mira, cuando llegaste a él, me alegra que lo reconozcan. Eso pesa cuando... Me alegra que lo reconozcan. Ya te encontrás en estas instancias con equipo que ya es más difícil. Porque en ningún momento en la quiniela le pusieron al FAS porque dijeron que el Imeño le iba a ganar al FAS y que el Imeño iba a dejar afuera al FAS. Y les dije, estas instancias son diferentes, y en estas instancias estos equipos salen a relucir, y en estas instancias este tipo de equipos son los que avanzan. Ahora, yo si fuera la Junta Directiva y me pongo en los zapatos con el respeto de la Junta Directiva... Lo dejo, que se quede en cheta. Yo lo dejo, que se quede en cheta. Lo dejo porque el partido lo gana, y la lotería de penales, esa es otra cosa. ¿Cuántos partidos sin perder también en cheta? Siete, pero ok, estoy de acuerdo contigo, para mí sería un error quitarlo. Sí, un error que se vaya. Tiene que quedarse, guardar la avioneta. Dicho eso, dicho eso, nuevamente el Imeño se queda, ¿ok? Que entonces, y van a tener dos meses, dos meses y medio, más o menos, empieza a mitad de julio, si no me equivoco... La última semana de julio. Temprano empieza el torneo, pero bueno, van a tener un poquito más de dos meses. ¿Qué necesita ser fuera de temporada, el Imeño, para tomar un paso hacia adelante el Imeño? Necesita reforzar con jerarquía todas sus líneas. Necesita uno, dos, tres jugadores. De hacer el equipo. No, 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 agregar jerarquía en sus líneas. Reforzar, reforzar. Fortalecer el equipo. No, no rompas la base del equipo, porque ojo que si Ancheta lo dejaste con lo que pasó con Jokoro, ¿por qué lo vas a quitar con lo que pasa con Jokoro? Bueno, porque lo habías contratado a mitad de torneo, no era de su equipo, y bueno, quedó fuera. Pero mira cómo lo levanta, es que a ver, también hay que ver la forma, si el Imeño no queda eliminado como él quedó eliminado con Jokoro, queda eliminado en la lotería de los penales, en la ruleta rusa. Ahora, no estamos discutiendo si debe o no quedarse. Entonces, ahí Ancheta tiene que meter mano y ver en qué es lo que tiene que reforzar, agregar nombres de jerarquía. Que en estos partidos en los que te enfrentas a equipos que pesan con el nombre y la historia, estos jugadores te salgan a dar el golpe. Lo importante es que ya tenés la base, y eso te facilita, le metes uno, dos, tres jugadores. Y extranjeros también, porque se quedó sin... Tiene que tener uno extranjero bueno. Esas ausencias pesan más aún contra rivales como este, que son rivales un poquito más profundos. Muy bien, va a ser interesante qué tipo de evolución le vamos a ver próximamente al conjunto del Imeño. También va a ser interesante qué tipo de evolución seguiremos viendo por parte de FAS, el próximo fin de semana, que tendrá una tarea muy complicada. Diana. Vámonos a cerrar el tema, entonces, de lo visto. Ya conocemos a los cuatro semifinalistas. ¿Ha conseguido el conjunto tigrío dejar atrás la irregularidad? Vámonos con comentarios. La Ines opina ha mejorado mucho, pero todavía no convencen por completo. Soy fascista y me gustaría que FAS fuera campeón. Lo veo difícil, pero no, imposible. Victoria Aguilar. FAS ha mejorado bastante en cuanto a la primera fase y la segunda, pero todavía le falta afinar detalles. Me encantaría ver a mi equipo mimado campeón. Saludos a Nelson y a Camila. Vámonos. Saludos a Nelson y a Camila.